Que se oiga fuerte y hace un hombre La palabra del Señor dice en el Salmo 18.32 El Dios que me ciñe de poder A cuantos del Señor los ha ceñido de poder Y ha hecho perfecto mi camino Él hace mis pies como de sierva Y me afirma en las alturas Él adiestra mis manos para la batalla Y mis brazos para tensar el arco de bronce Él nos ha escogido y ha puesto arma en nuestra mano Y su nombre poderoso es Jehová Jehová de los ejércitos que no ha perdido una batalla Le desfuerte esa ofrenda de palmas al Rey Y a su nombre, a su nombre Aleluya El gran Rey me escondió Puso arma en mi mano Y su compañero Dejálelo 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 Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Hay alegría en el corazón Y su vino hemos probado y con su vino Nos hemos embriagado Diga tu nombre con autoridad, hermano El gran Rey nos escondió ¿Qué dijo, hermano? Puso arma en mi mano Y su campamento Un lugar me vinió Y con su salida nos sufrió De su vino hemos probado Y su nombre es Jehová Diga tu nombre con autoridad, hermano Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón De su vino hemos probado Y con su vino Nos hemos embriagado Y vino un huevo Vino un huevo Vino un huevo Hay alegría en la casa Y vino un huevo Vino un huevo Vino un huevo Hay alegría en la casa Y vino un huevo Vino un huevo Arrebártelo, arrebártelo Vino un huevo Hay alegría en la casa Hay alegría en la cara, hay alegría en el corazón De su vino hemos probado y consumido, somos enriagados De su vino hemos probado y consumido, somos enriagados Nuestro corazón suspira canticos de amor, un agradecimiento más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió a este oriental y nos restauró con su poder Y nos hizo de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vizió Porque el cuidado nos llamó, no éramos un pueblo sin valor Y cantamos ante el rey, cantamos ante el rey, traemos nuestra danza de amor Y hoy entramos a lograr su alegría, su amor y su bondad Y hoy entramos a lograr su alegría, su amor y consumido, somos enriagados Y hoy entramos a lograr su alegría, su amor y consumido, somos enriagados Nuestro corazón suspira canticos de amor Más allá de nuestra voz Nuestro rey nos escogió para estar andando Y nos restauró con su poder Nos vistió de amor, su sangre nos limpió De su misericordia nos vistió Porque cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor Y hoy seramos ante el rey, cantamos ante el rey Traemos nuestras danzas de amor Y hoy seramos ante el rey, cantamos ante el rey Y hoy seramos ante el rey, cantamos ante el rey Y hoy seramos ante el rey, cantamos ante el rey Y hoy seramos ante el rey, cantamos ante el rey Y hoy seramos ante el rey, cantamos ante el rey podremos adorarle cara a cara, por su misericordia, y entramos tanto rey, entramos tanto rey. ¡Eh! ¡Hazle sus manos a verlo! ¡Aceite de fresco está cayendo aquí! ¡Aceite de fresco está cayendo aquí! ¡Aceite de fresco está cayendo aquí! ¡Jugiendo yugos y trayendo libertad! ¡Eh! ¡Hazle con nosotros con libertad, 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 libertad... justicia, 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 justicia... Aceite preso está cayendo aquí, aceite preso está cayendo aquí, cubriendo yugos, trayendo libertad. Aceite preso está cayendo aquí, cubriendo yugos, trayendo yugos, trayendo yugos. Aceite preso está cayendo aquí, cubriendo yugos, trayendo yugos, trayendo yugos. Aceite preso está cayendo aquí, cubriendo 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 yugos. Me voy a saltar Cuando pienso en lo mucho que ha hecho por mí Cuando pienso en el día Puedo gritar Gritar Puedo gritar La salud La salud Aleluya Cuando pienso, cuando pienso lo mucho Me he hecho por mí, cuando pienso en el día Puedo correr, correr, correr Sin parar puedo, puedo correr, 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 correr Cuando pienso, cuando pienso lo mucho Me he hecho por mí, cuando pienso en el día Puedo danzar, 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 danzar Puedo danzar, 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 danzar Aleluya, díganlo conmigo ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? Y a su nombre ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? Y a su nombre ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Ay, salva yo! ¡Ay, salva yo! ¡Ay, salva yo! ¡A aquel que tenga un Dios bueno, un Dios grande! ¡Déle palmas, déle gloria! ¡Adórele, adórele, adórele, adórele! ¡Ay, salva yo! 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 ¡Oh, oh! Muestra tu gloria aquí Estás aquí Y puedo escuchar tu dulce amor Y nada pagará, y nada pagará Este amor, que es viviendo aquí Y por ti Jesús, voy a vivir todos los días Y viviré, viviré Solo para orarte, viviré Y quiero responder a tu amor Y me encendió el corazón Y yo quiero responder a tu amor Para hacer vivir el Espíritu humilde Y para vivificar el corazón Quebrantado Sea la gloria El honor Sea la gloria Sea la gloria Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria El honor Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Y su nombre santo es 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 Y su nombre santo es